lo primero que me compre es este machacador de ajos que está muy práctico realmente cuando queremos para algunas comidas el ajo y no queremos que esté ahí nadando entre las sopas por ejemplo espagueti etc etc es muy práctico y ya ven que es muy duro el ajo si lo machaca muy bien realmente tiene que estar muy fresco para que machaque bien si está un poco seco si te cuesta un poco de trabajo pero está súper práctico lo siguiente que compré que se me hizo muy práctico realmente es este embudo muy flexible y aparte podemos guardarlo en cualquier lugar no ocupa mucho espacio y ocuparlo para el aceite para lo que nosotros queramos en la cocina se me hace más práctico que en la cocina porque tiene la boquilla muy pequeña y lo podemos guardar fácilmente se ve muy bien y me encantó lo siguiente que compré es este timbre que me encantó y aparte yo había comprado otro pero se me perturbó la pieza pequeña donde tocamos entonces volví a comprar otra vez ya saben los chamaquillos lo alcanzaron y entonces lo bajaron y andaba rodando por aquí por allá y cuando quise encontrarlo pues ya obviamente ya no estaba no sé se lo llevarían o qué le pasaría pero lo volví a pedir me encantó realmente están muy buenos se los recomiendo yo me compré estas pilas de 8 pesos créanlo de 8 pesos super oferta verdad y está muy práctico voy a ver unas tomaditas que le vamos a poner para que chequen que tanto se escucha bien este timbre aparte pues lo puedes poner en 30 metros y entonces funciona súper bien después de 30 metros ya no alcanza a agarrar la señal pero traten de checar su distancia y está muy práctico y lo siguiente que compré es este papel tipo contact para la cocina es anti sal picaduras o papel tapiz funciona muy bien y está súper práctico lo siguiente que compré es esta práctica jarra calienta fácil súper práctica me encantó y lo que me gustó es que ya viene como tipo acero inoxidable se ve o cromado que le llaman también me encanta ahí tiene su botón tiene el filtro que está muy práctico y también tiene su botón de encendido y apagado su fuente de energía que es muy práctico me encantó y por eso la pedí realmente si está muy práctica cuando se te acaba el gas y necesitas algo rápido está te salva muy bien es algo que me ha gustado me ha funcionado y por eso se los comparto esperando que les haya gustado este vídeo nos vemos en un próximo vídeo adiós nenas ah y a los chiquitines también porque no 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 Gracias.